Hola, mi nombre es Álvaro Miranda, soy de Costa Rica y este video es exclusivo para la serie de conciertos de Roger Classic Strings. Antes que nada quisiera agradecerle a Roger Classic Strings la oportunidad que me da de estar aquí frente a ustedes para tocar un poquito y por supuesto agradecerle toda la gestión y el esfuerzo que requiere la creación de un espacio como este. Para el día de hoy tocaré para ustedes cuatro obras, empezaré con el andante largo Opus 5 número 5 del compositor español Fernando Sor, después continuaré con la sonatina Opus 52 del compositor inglés Linux Berklee, esta sonatina consta de tres movimientos, alegreto, lento y rondó. Después continuaré con la chacona de la partita para violín número 2, el compositor Johan Sebastian Bach en una transcripción del maestro italiano Paolo Pegoraro. Y por último terminaré mi concierto con la sonata número 1 para guitarra del compositor cubano Leo Brauer. Esta sonata también consta de tres movimientos, fandangos y boleros, zarabanda de scrabbing y la tocata de pasquin. Nuevamente muchísimas gracias a Roger Classic Strings por la invitación, a ustedes por ver el concierto y por favor sigan atentos a todas las redes sociales de Roger Classic Strings para que no se pierdan ningún evento de los próximos que ellos van a estar realizando. Un saludo para todos. Gracias. 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 Gracias.